¿Qué tal amigos? Nuevamente saludándoles su técnico y amigo Marc Anche. Estamos grabando este vídeo porque me parece importante que podamos tener una retroalimentación en cuanto a las fallas que estamos teniendo en cada uno de los modelos. En este caso, el modelo que vamos a hablar es el RS-25. En este caso son refrigeradores que solamente traen un evaporador en el lado del congelador. Son puertas verticales. Es un refrigerador inverter. La falla que está reportando el cliente o que reportó el cliente es que no está enfriando nada. No prende. Es decir, se escucha un poco de ruido pero no enciende, no hace nada, no enfría. Y entonces, bueno, ya como hemos subido algunos vídeos en cuanto a cómo realizar el testeo, bueno, pues realizamos el testeo. No nos marca ningún código de error. Desgraciadamente no está arrojando uno por el cual debamos buscar en alguna parte. Entonces, quise hacer este vídeo para que sepamos que incluso si realizamos el testeo y no nos arroja código de error, no quiere decir que no tenga nada el equipo o que no tenga ningún daño en ninguna pieza. Es una ayuda, sin embargo, no es que hay que confiarnos sino hacer la revisión manual. La revisión manual consistió en que, primero que nada, nos llevara a pensar que pudiéramos tener un daño en la tarjeta main o en la tarjeta inverter porque no enciende el compresor. Sin embargo, algo importante que te voy a aconsejar que hagas con tus clientes, si eres técnico, estás iniciando en esto, es que hagas muchas preguntas. Las preguntas nos van a orientar a nosotros para poder diagnosticar correctamente. No es lo mismo que un cliente te diga sencillamente, no enfría y listo, a que te diga, bueno, no enfría, pero hay veces que sí me llega a refrescar un poco. Entonces, ahí ya son dos cosas completamente diferentes porque nos da la idea de que en su momento puede llegar a prender el compresor. Yo lo ejemplifico como que pudiéramos nosotros ser el doctor y el paciente. El paciente, si no te da información, lógicamente el refrigerador no te da información a menos que le hagas el testeo, pero el dueño del refrigerador te tiene que dar información para que entonces tú, como doctor de los equipos, puedas llegar a una conclusión antes incluso de meterle mano, que tengas, te hagas una idea general de por dónde vas a revisar. Bueno, en este caso particular nos decía el cliente que sí como que encendía, como después de 30 minutos se apagaba completamente y ya no volvía a encender. Después de un rato se escuchaba un pequeño relay en la tarjeta como que quería encender, pero definitivamente no hacía nada. Entonces vamos con este cliente, revisamos y aparentemente dedujíamos que teníamos un problema con la tarjeta main. Sin embargo, ya checando más a profundidad, físicamente, nos dimos cuenta que teníamos problemas con estos, este ventilador de la condensadora. Pero, ¿por qué razón no nos está arrojando un código de error como tal? Bueno, la razón es que el sensor no está abierto. El sensor, que en este caso lo vamos a checar en el negro y blanco, no está abierto, sí está bien. Sin embargo, checando físicamente la pieza, que es esta, vamos a poder observar algo. ¿Sí logran observar? Si yo quiero hacer girar esta pieza, sí gira, pero con muchas dificultades. Es más, si yo le doy suficientemente fuerte tendría que quedarse trabajando. Pero bueno, ¿será esa la única forma en la que podamos nosotros hacer la prueba para poder determinar que nos sirve? Esto lógicamente es muy evidente, pero ¿cómo podemos nosotros hacer un testeo con una herramienta de medición? En este caso un multímetro. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre uno bueno y uno malo? También te lo voy a mostrar en el video, ya que tenemos aquí un difusor o ventilador, como le quieras llamar, uno bueno y este que está dañado. Este evidentemente está dañado, tiene un daño físico. Sin embargo, aquí vamos a guiarnos por las mediciones que nos vaya a arrojar. La marca, es una marca Samsung, la marca nos dice que debemos medir el retorno de voltaje que nos llega a la tarjeta y esto tal vez en un próximo video te lo voy a mostrar, porque no tengo aquí el equipo físicamente. Sin embargo, ahorita vamos a verlo en cuanto al ventilador ya desinstalado, que aquí es como lo tenemos. De hecho, estoy en mi oficina haciendo este video precisamente para que puedas tener esta evidencia o puedes tener esta guía. Tal vez no todo lo que digo aquí es todo lo que tienes que hacer, pero es parte de lo que tienes que realizar como procedimiento. Aguas, no nada más hagas esto, tal vez trata de checar más allá físicamente, tal vez si tienes algún daño en el arnés, si estás sulfatado. Cosas básicas, ¿me explico? Aparentemente les digo, teníamos un daño en la MAI, no tenemos un daño en la MAI, realmente teníamos este daño, porque nosotros nos basamos únicamente a la información que el cliente nos dijo, ya de entrada nos podemos hacer una idea. Es decir, el cliente nos dijo, con las preguntas que le hicimos, que el refrigerador trabajaba y después de mucho rato encendía, se escuchaba ruido, encendía el compresor porque él lo lograba a identificar, enfriaba, pero después como de un lapso de 30 minutos, se paraba por completo. ¿Por qué sucedía eso? Porque sí encendía el compresor. Cuando nosotros llegamos y tratamos de hacer el testeo, ni siquiera prendió el compresor. Por eso es que empezamos a deducir que no estaba trabajando la tarjeta inverter. Sin embargo, la tarjeta inverter no nos estaba arrojando ningún destello, como para indicar que tenía un daño en la tarjeta inverter. Entonces, esto nos llevó a la conclusión de que estaba parándose el compresor por sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento, lógicamente, hacía que el compresor se protegiera y cortara la energía. Entonces, ya revisando físicamente, pues teníamos ese daño. Aunado a eso, quisimos hacer la medición de los sensores de defrost, porque estos sensores también pueden ser una de las razones por las cuales no te encienda el compresor. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, pues ahorita también les voy a decir que nos encontramos con que este sensor de defrost que trae ese equipo, el RS-25, este sensor de defrost tiene un valor que está fuera de rango, razón por la cual no nos estaba arrojando un código de error al momento de hacer el testeo. Si nosotros hacemos el testeo y no nos arroja código de error, no te vayas con la finta. Tienes que revisar físicamente los sensores. Digo, no tienes que desarmar todo para poder revisarlos. Desde la tarjeta, desde el arnés de la tarjeta, puedes revisar el testeo de los sensores. Claro, siempre y cuando estén a temperatura ambiente. En este caso, pues sí lo pudimos hacer. Y diagnosticamos que este estaba fuera de rango. Ahorita les voy a decir, les voy a mostrar uno bien y este que está dañado. ¿Sale? Entonces, ya después de toda esta introducción, este preámbulo que les estoy haciendo, antes de solamente enseñarles cómo medir, uno bueno, uno malo. Son pequeños tips que te van a servir a la hora de que estés realizando los trabajos. ¿Sale? Posiblemente después subamos un video donde te explique cómo cambiar este difusor. Digo, no es complicado, pero igual los procedimientos que tienes que hacer para reemplazarlo. Ah, bueno, este, este que tengo aquí, este sí está bien. Este está en buenas condiciones. Observen. Ah, dónde está. Ok. ¿Se dan cuenta? Así es como tiene que comportarse un ventilador. Vamos con el otro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si se dan cuenta, está completamente lleno de polvo este difusor. ¿Qué sucede? Por falta de mantenimiento general, puede estar siendo el origen principal de este problema, de que se haya echado a perder tu difusor. ¿Por qué? Porque todo el polvo puede estar introduciendo en lo que es el motorcito y entonces lo daña. Que bueno, este trae una, realmente es una, es un ventilador electrónico. Después hablamos de eso. La capacidad de este es de 12 voltios, a punto 14 amperes, 1.7 watts. ¿Sale? Bien, vamos entonces a las mediciones, si les parece bien. Vamos a enfocar a la mesa. Muy bien. Ahí está. Voy a bajarle un poquito para que puedan observar las mediciones que vamos a realizar. Listo. Primero vamos a medir, si les parece bien, el difusor que está dañado. Y aquí les voy a pedir que con un multímetro lo vamos a poner en kilo ohms. Ahí está. Kilo ohms. Vamos a ver si lo enfocamos mejor. Ojalá y lo puedan ver. Ok. Creo que sí se nota. Y vamos a probar lo que es el negro y el rojo. Ok. Y aparentemente está bien. De hecho, si te das cuenta, te está marcando 3.9 kilo ohms. De hecho, les voy a ser honesto. Estaba marcando de manera diferente hace un instante. Bueno, cuando lo medimos allá. Tal vez porque ya lo estuvimos girando bastante. Ya la lectura es diferente. Sin embargo, físicamente está mal. Nos está marcando exactamente igual que el bueno. A ver. Tenemos aquí la medición. 3.9. Ahí está. Este otro nos está marcando un valor de 95 kilo ohms. Tal vez porque ya lo estuvimos girando bastante. Nos está marcando diferente. Y también esa es una de las razones por las cuales no está. De hecho, si se dan cuenta, sí está marcando muy, muy por encima. No es 3.9. Ahorita marco diferente igual. Bueno, una de las razones es. Si tú lo estás marcando aquí en el rojo y en el negro. Te tiene que estar oscilando entre 2 y 4 kilómetros aproximadamente. Entre el rojo y el negro. Pero la parte más importante es que en la tarjeta vas a checar lo que es el negro y el blanco. Conectado el equipo, trabajando, te tiene que dar un retorno de voltaje de 2.5 volts. El de retorno. Esa es la prueba importante que tienes que hacer. Si no te está retornando, como era el caso. Definitivamente tienes un problema con el difusor o tienes un problema de cableado. Sale. Entonces. Se dan cuenta. Este no gira. Este gira con toda suavidad. Vamos a reemplazarlo. Pero aquí se hace un problema. Ahora, el sensor. Sensor igual en kilo ohms. Nos está arrojando una lectura de 15. Aquí está. 15.8 kilo ohms. Ahí está. Este es el sensor de defrost. ¿Cuál es el sensor bueno? Bueno, pues aquí está el sensor nuevo. Y a temperatura ambiente, que estamos como unos veintitantos grados, veinticinco, nos tiene que estar arrojando 4.9, 4.9, alrededor de 5 kilómetros. Siempre he dicho que esto va dependiendo, o va muy relacionado con la temperatura ambiente que tengas. Son dos cosas, dos factores que tenía el equipo. Razones por las cuales no estaba prendiendo, no estaba encendiendo, y que pudiera confundirse con que, pues es que si no está encendiendo el compresor, de entrada cuando llegamos no estaba encendiendo, pues es tarjeta inverter o el mismo compresor. Bueno, si no hacemos todas estas mediciones, definitivamente le vamos a estar dando un diagnóstico erróneo a nuestro cliente, y por tanto, no vamos a estar dando diagnósticos certeros. Ojalá les haya gustado este video, realmente son pequeños detalles que van saliendo del día a día, y me gusta documentarlo para todos ustedes, para que de alguna forma, pues se nos haga un poquito más fácil el trabajo. Quería reiterar que al momento de yo hacer la medición allá, esto de rojo y negro me estaba marcando aproximadamente 120 kilómetros. Estaba mal, la medición estaba completamente mal, estaba muy muy disparada. Cuando tiene que estarte marcando entre 2 y 4 kilómetros, en este caso está dentro del rango, 3.9 kilómetros, está bien. Bien, entonces, pues vamos a reemplazar las piezas, ojalá y también podamos hacer un video cuando vayamos a instalarlas, para que puedan observar, y cómo es que ya va a trabajar perfectamente nuestro equipo después de esta reparación. Pues, ojalá y les haya gustado el video, si les gusta, pues ya saben qué hacer, pueden suscribirse, pueden hacernos llegar sus comentarios. No puedo contestarles a todos, lamentablemente, tengo que, de igual forma, trabajar. Así es que, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a estar contestándoles. Entonces, normalmente no puedo proporcionarles mi número, porque si no, me la pasaría contestando Whatsapps y no trabajaría. Es la razón por la cual a veces no lo comparto. Espero me disculpen, no es mi intención no atenderles, ¿no? Pero lo cierto es que lo que voy haciendo es contestándoles con este tipo de videos. Así es que, si te gusta seguir en el canal, si te gusta seguir lo que estamos haciendo, pues ya sabes, dale like, activa la campanita y recomiendanos, ¿sale? Hasta aquí con el video, amigos, que tengan un excelente día. ¡Gracias!